Hola amigos, bienvenidos al canal, yo soy HawkGamer y este es el canal donde no solo jugamos, también probamos Y donde no solo probamos, también jugamos Y hasta ahora que estoy hablando un poquito bajo, las 3 y 20 de la mañana Estoy haciendo este vídeo porque me voy de vacaciones y quería despedirme de todos vosotros Pero no sin antes dejaros un vídeo, este vídeo lo estaréis viendo a lo largo de la semana De esta semana que viene, que es la semana, dejad que mire aquí, porque ando loco perdido La semana del 14 al 20, esa semana me voy de vacaciones, colgaré este vídeo en esa semana Y es solo para comunicaros que me voy y que no os dejo solo Estos días he estado malo, de una otitis que tengo, que me ha doliado mucho estos días Pero gracias a esa otitis he descubierto un título en la Nintendo Switch Que es Phantom Tigre, un título de Tini Dibuil y de Brave King Responsable del reciente Divided Big Shim, que es un submarinito, a ver si nos recordamos En la plataforma de equipo, yo lo jugué, un submarinito de una niña que busca al padre Anunció el lanzamiento de Phantom Tigre para PC y Switch Ya está, ya está, ya salió ¿Y por qué no te dices esto? Bueno, os digo esto porque es un juego que para mí merece mucho la pena Lo estaréis viendo las imágenes ahora mismo Un juego con una estética pixel Y mucho neón, mucho neón, muchas luces Que es muy bonito, que me encantó Un juego de rol, no tiene más de 7 o 8 horas Y tiene unos 4 o 5 finales, si no me llego a equivocar Diferente Pero no es eso lo que me atrae de este juego Este juego de rol Pues lo que me atrajo de este juego es que engancha Engancha de tal manera que no paras de jugar Y quieres jugar siempre ¿Por qué digo esto? Porque entre las oleadas de... Vamos a empezar por el personaje El personaje es TAMP Llega a TAMP, se desmaya en una serie de circunstancias ahí locas Es una especie de esquizofrénico Y entra en unos mundos Unos mundos llenos de demonios Esos demonios intentan siempre matarnos de diferente manera Y nos hacen cambiar la estrategia constantemente Nos hacen trampa Huyen Tienen una guía muy... Que a mí me gusta mucho Porque son de las circunstancias Huyen, vas a ellos y dices Bueno, atacan ¿No? Y entonces me encantó Los F finales Tienes que pensar mucho Y cuando cree que lo tienes muerto Se da la vuelta de la tortilla Y te mete un zamborrazo Y te matan Y tienes que empezar una y una y otra vez Y no sé Esos juegos Llegan para refrescar En este momento Que cuesta tanto Encontrar un buen título Para jugar Porque llegan juegos con aire de AAA Cuando vemos que son películas interactivas Si sabéis de lo que hablo Es la polémica de toda esta semana Pero bueno No solo se trata De este juego Sino De la esencia De la historia Que engancha Con esa estética pixel Te engancha Y te involucra En el papel del personaje Y solo quería deciros Que le dierais una oportunidad Siempre defiendo a los indie Mucho porque me encanta Y que le deis una oportunidad Y si podéis Lo juguéis El juego No vale más De 14,99 Creo Ciertas plataformas A lo mejor Los pueden conseguir Me aparatos No lo sé Yo lo cogí para mi Switch Porque me voy de viaje Y quiero jugar la Switch Y nada amigos Eso es todo No sin antes Deciros Que por aquí saldrá otra vez El clan de Destiny 2 Para El clan de Bungie Para el juego de Destiny 2 Como sabéis Donde queremos Que os afiliéis a nosotros Y juguéis por favor Unidos a nosotros Al clan Un clan libre Donde no vamos Por el beneficio de uno Sino por el beneficio De una comunidad Y donde Si os unís a nosotros Podemos Todo lo que consigamos Podemos repartir Y ayudarnos Mutuamente En el clan Y que en Destiny 2 No salió Y ahora en Destiny 2 Perdón En Destiny 1 No salió Y ahora en Destiny 2 Sí Por eso tenéis que uniros Al clan Hot Gaming Clan Hot Gaming Uniros Afiliaros Fuertemente Señores Y aquí estaremos Y una vez más Solo despedirme Este es el canal De Hot Gaming Yo soy Noli Un dedo arriba Si te ha gustado Comparte Y suscríbete Fuertemente Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!